hoy hacemos un vídeo especial para los busólogos para los jujeños que se encuentran en otra provincia y que suelen escribir en el canal y por supuesto para aquellos fanáticos que también se prenden en aquellos vídeos de los colectivos yo soy el flecha luis es un verdadero placer y por supuesto vamos a arrancar con este vídeo especial y El video arranca específicamente en el puente Azurduy de la ciudad de San Salvador de Jujuy donde me bajé del colectivo de la línea 21 de la empresa Sibisibi y por supuesto tenía unas ganas de hacer este video porque creo que es el distintivo de un buzólogo, de un fanático de los colectivos y por supuesto vamos cumpliendo ese petitorio de aquellos colegas, de aquellos fanáticos que también se prenden en el canal que por supuesto esperemos seguir cumpliendo y es mi sueño realmente poder subirme y grabar el recorrido de las 48 líneas que hay acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy así que arrancamos así viéndolos a estos hermosos colectivos de la ciudad y espero que les guste ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.